¡Adiós! Queridos amigos de ADEPA, es un enorme placer desde ATA y desde los distintos espacios que componemos y que compartimos en la actividad de la industria, enviarles nuestro cordial saludo. ADEPA y ATA tienen mucho en común, mucho en común sobre defensa de las instituciones. Creo que la televisión privada, junto con los diferentes organismos de prensa, hacen que las instituciones de este país se mantengan sólidas, fuertes, sobre todo después del regreso de la democracia, han tenido un rol muy, muy importante. Ahora tenemos un gran desafío por delante que es toda la convergencia digital, los nuevos desafíos de comunicación digital y adecuarnos a todo ese nuevo escenario. Yo sé que el esfuerzo que están realizando es un esfuerzo por mantener el bien de las instituciones, la libertad de expresión y que cada uno y en cada uno de los rincones de nuestro país sea un ejemplo de libertad y de posibilidad de discrepar y de tener multiplicidad de voces. De mi parte, un gran agradecimiento por todo lo que hemos hecho junto, por lo que seguiremos siendo juntos y por los desafíos que tenemos. Muchísimas gracias, fuerte abrazo y feliz aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!